Si ya tienes en un teléfono celular tu eSIM, tu SIM electrónica y quieres pasar la otra, básicamente en un iPhone debes seguir las siguientes recomendaciones. Ya lo había hecho mi amigo Juli Tecno y aquí lo comprobé. Resulta que cuando quieres tomar la opción tradicional que te muestra Apple de transferir una eSIM, en este caso en Colombia no te lo permite. Vas a ver cuando entras que dice transferencia a otro teléfono no está aceptada. Incluso si le das otras opciones y eliges la de transferir a un iPhone cercano, recibes el código, lo ingresas en el nuevo teléfono, pero no te lo activa. Entonces el procedimiento es básico, en tu teléfono viejo vas a eliminar la eSIM, así, tranquilamente. Y luego en tu teléfono nuevo vas a escanear de nuevo ese código QR que te mandó tu operador recién activaste tu eSIM. Se tardará un poco, pero al final ya lo tienes.